Hola a todos y bienvenidos a este nuevo gameplay de este juego de terror llamado Kiosk Que podríamos traducir bien chilenamente Kiosquito o el Kiosco Es un juego de terror que al parecer trata de eso como que tenemos un localcito donde la gente nos va a pedir Como veo ahí, no sé, parece que entre sándwiches, sus completitos, sus hot dogs, sus cafecito Y nosotros tenemos que atenderlo, así que vamos a ver de qué trata Me gusta este tipo de juegos con estas historias así como un poco más simples Y eso, no sé cuánto durará pero creo que tan corto no es, así que acompáñenme con esta nueva aventura de terror Play Día 1 Oh Dios mío Buena, por fin un juego que la sensibilidad está precisa Ya, aquí estamos en el Kiosquito Uh, está interesante el movimiento de cámara del personaje Answer, responder Hola Hey, chico Soy Michael, tu jefe Michael Jackson Solo quería darte buena suerte en tu primer día aquí El último chico no duró mucho, espero que tú sí lo hagas Él me contaba que habían algunas actividades paranormales en el área Y un día él solo dejó de venir a trabajar No volví a escuchar de él Incluso me dejó algunas notas en la pared, en las paredes Solo ignóralas Si necesitas ayuda con alguna receta Puedes ver el libro de recetas en la mesa Y si necesitas algún ingrediente, siempre hay más en la habitación de almacenado En almacenamiento Cerramos a las 12, no olvides cerrar la puerta Ok, así de simple ¿Qué hay acá? De todo Cachen Hot dog package Paquete de vienizas De... 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 Hot dog Cerveza De hamburguesa Queso al parecer A ver Quesos Soda Pensé que era cerveza Pero no Las cervezas La cerveza que venden acá es en... botella Ok Y aquí hay más cosas Listo Maravilloso A ver Aló Hola Hablar Ey, no te había visto por aquí Debe ser el chico nuevo Usualmente no vengo solo a comprar de noche Pero tenía hambre ¿Podrías darme un hot dog sin nada, por favor? Ok Un hot dog plano, decía Pancito A ver Ceto esta, ¿no? Veamos la receta mejor Ya Eh... Para hacer un hot dog Necesitamos la vienesa El pan Lechuga What the fuck ¿Cómo lechuga, weón? Bueno Ella me la dijo sin nada Así que... No le echamos nada Y dice que le podemos echar mostaza y ketchup Bien gringo Ya Parece que los gringos no toestan el pan Así que no suena Voy a buscar una... Unas vienesas Lanzar A ver Dropear ¿Cómo lo abro, weón? ¿Con el cuchillo? Cuchillo, a ver Uy Concha de tu madre Lo lanzo y cachen Queda enterrado Ahí lo dejé enterrado en la mesita Uy, se cayeron Perdón Uy, la tiré a la mierda ¿Cómo la lavo? ¿Le puedo dar esta? A ver No puedo No puedo largar el agua A ver Con el cuchillo ¿Puedo hacer algo? No Ya Cuchillo Pam Ya Perdón Se me cayó el suelo Espero que no No te importe Ya, con el clic izquierdo la lanzo Con el clic derecho la dejo caer Amablemente Ya Está entretenido la verdad Me gusta La regla de los 5 segundos Claramente Ya Hot dog cocinado Eh ¿Cómo lo uno? A ver Mierda El pan quizá lo tengo que partir o no A ver ¿Será que tengo que dejarlo acá? Ahí está Ah Ya La tabla de picar Va dejándome ahí las cosas ordenadas Ahí está Maravilloso Hot dog plano sin nada No sé si quería echarle algo Veamos Muchas gracias Se ve delicioso Sí Tiene un poco de pelo del piso Y Un poco sabor a A cloro Espero que esté bien amiga Toma Quédate el cambio Me dice Gracias Soy millonario ahora amigos Y a ver Ay Mierda Weón Primer día y ya se cortó la luz La puta madre Weón Vale que ya Que os quito la puta que lo parió A ver Estará adentro la Los fusibles Weón Parece que sí Ahí está Listo Con chatumar Una sombra culiada Weón Y se desintegró Habrá sido el anterior Weón Acá hay una nota De las que decían Él me sigue a casa Cada noche Ya no sé qué hacer Oh Dios mío Clientes Ay Con chatumar Hola Hola amigo Dame una hamburguesa Con queso Maravilloso Vamos allá Para una hamburguesa Con queso Se me cayeron Se me cayeron Ya a ver Quizás será mejor Abrirlos acá A ver ahí Ahí sí Ahí está El cuchillo para allá Una hamburguesa Chucha Ahí sí Esto me recuerda al Jueguito de la De la vaca Mutante Estamos haciendo hamburguesas Unos carpan de hamburguesa Ojalá no se me queme De aquí a que vuelva Acá están los pones Uy mierda Quemada La puta madre ¿Ya está? Ahí está Precisa Ya La otra la tiró a la mierda Porque se quemó Pan Aquí era un Weón Se armaron al tiro Ya con queso Weón Era con queso La puta madre ¿Servirá echarle el queso ahora? ¿O habrá que Había que echárselo ahí Mientras hacía la hamburguesa? Puta madre Mi abuela Ya Quesito A ver ¿Y si se lo echáis solo? ¿Se puede? Sí se puede Maravilloso Hamburguesa A ver Me salvaste la vida amigo Ya me agradas más Que el otro Que el otro tipo Aquí tienes Te dejé una pequeña propina Para ti Maravilloso Muchas gracias señor Ya ¿Dónde está mi hamburguesa quemada? ¿La podré tirar a una basura? Algo así Acá Basura Ahí está Maravilloso Son las 12 yo ¿No? ¿O el reloj nunca ha cambiado? Hola Dame un café Una hamburguesa Y un hot dog Los dos Solo con ketchup Te apuras Porque tengo que ir a algún lugar Tengo que ir a algunos lugares Me apuro Entonces ¿Dónde está? Hay más hamburguesas Mierda La otra estaba quemada Casi se cae debajo La hueá Cachín Esa hamburguesa Se está haciendo así de pana Cocinada Listo ¿Dónde está el pan? Weón Pam Están listos Pam Pam No sé cómo ocupar el ketchup Mierda Tengo que ir a la hamburguesa Conchet Tengo que ir a la cocinada Ya Con la E Ahí está Listo Pam El ketchup para allá La mostaza para allá Toma tu hot dog El pan No ¿Qué mierda se le metió el pan? No Esto no lo quiero Basura Se había metido una hamburguesa cruda Nada que ver Ketchup Usar Oh bacán Su litro de ketchup Pam ¿Y dónde mierda hago el café? No tengo idea Voy a tomar esto Hazte café A ver ¿Dónde mierda hay? Acá hay una cápsula Cápsula de café Chucha La tiré a la mierda La tiré a la chucha ¿Cómo funciona? Ahí sí ¿No? Ahí está Prepárate mierda Ahí hay tapita Hay tapita ahí Aquí también hay tapitas Ya ok Presúrate amigo Está muy bacán el gameplay Me agrada Tapa Le tiro el café caliente en la cara Gracias amigo Eso es mejor Hiciste un gran trabajo Espera ¿Qué está detrás de ti? What the fuck Se fue No me pagó Miren el hijo de perra No me pagó Ah aquí había de todo Había de todo Para poder ocuparte acá Miren el hijo de perra Me cagó Acá hay otra nota No confíes en él Hola Amo el olor a lluvia ¿Me gusta el olor a lluvia cabrón? Pregunta seria Me pueden responder ahí Un hot dog con lechuga y ketchup Y una soda fría Por favor Ya le vamos a llevar la soda al tiro Porque se me va a olvidar Soda fría Pam Listo El hot dog Con ketchup Y lechuga Lechuga ¿Dónde está el cuchillo? Ahí está Pa Ahí el pan De cocinas Cocinada ¿Dónde está el ketchup? ¿Qué pasó con el ketchup? Me está hueveando El ketchup Desapareció ¿Dónde va el ketchup? Me dijo que podía sacar cosas de aquí Hamburguesa Cerveza Soda Ketchup Listo Acá hay ketchup Su ketchup Hoy no sabía que podía hacer esto Miren Podemos dibujar con el ketchup Una carita feliz Ya Ahí tení Gracias Ey ¿Puedo preguntarte algo? Seguro ¿No estás asustado de trabajar aquí solo Después de escuchar lo que le pasó al Chico Al anterior tipo? ¿Qué le pasó a él? ¿No lo sabes? No Él era mi amigo Dicen que se volvió loco Empezó a ver cosas La última vez que lo oí Realmente pude ver el miedo en sus ojos Bueno Me tengo que ir Está bien Gracias Gracias por pagar ¡Ay! Concha de tu puta madre Weón Tan buenos los screamers Weón No me los espero ¿Dónde hay más notas? ¿Habrá otra nota por acá? ¿Escondida así? Creo que no Me hago caca Weón Yo también puedo hacer suave Esta vez Mi esposa me acaba de dejar Necesito algo para aliviar el dolor Dame cinco cervezas Frías Ok Cinco cervezas Tengo que ir cinco veces entonces Una Vamos por la dos Dos Vamos por la tercera Tres Uy ¿Por qué suena así? Vamos por la cuarta Uy Y la quinta La última Listo Gracias Te veo la próxima vez Hasta luego Vivo Ya Maravilloso Está súper entretenido Uy Terminó mi turno Terminó el turno Bueno Muy entretenido el turno La verdad lo disfruté mucho Vía dos Está bastante bueno Este estilo de gameplay Me encantó Está dinámico Está hasta chistoso ¿Qué es esto? Una nota y queso Ah yo dejé esto Queda lo mismo que dejé el día anterior Oh este tipo ya lo habíamos visto ¿No? Este no fue el que me cagó Que no me pagó Dame un hot dog Y una cerveza fría Ey tú de nuevo No última vez Te fuiste sin pagar No voy a servirte de nuevo Menos que pagues Te rehúses a servirle a tu maestro Me dice Estás cometiendo un gran error Pagarás por esto Me dice Miren el bastardo Maldito hijo de perra Bueno Las notas decían Que no confiara en él Me tinga que se refiera a mi jefe No creo que se refiriera A este tipo ¿De dónde vienen? ¿De la izquierda? ¿Se mira de acá? Claro Ahí puedo ver Hola ¿Sabes que los cocodrilos Pueden quedarse con la lengua afuera Atascada? Y que de hecho No pueden masticar Así que comen rocas Para ayudarles A digerir Buen dato compadre Quiero dos hamburguesas Una con lechuga Ketchup Y mostaza Y otra con queso Lechuga Y ketchup ¿Qué me acaba de decir? Una era con lechuga Ketchup Y mostaza Mierda Lo tengo que anotar Soy el peor No podría atender Estos locales Hueones Ya ok Entonces son dos hamburguesas Voy a ir a buscar Los paquetes de hamburguesas Acá está Vamos a lanzarlo por aquí Mierda Bueno Lo voy a abrir En el piso Hamburguesa cruda Pam Pam Vamos a dejar un pan acá Me va a faltar más pan Tengo que tener cuidado Porque estas se queman Súper rápido Ya cocina Pam Veamos si Ya listo Esta está lista también La vamos a dejar acá al lado Ya esta era Una era con lechuga Creo que las dos eran con lechuga Bueno Si las dos tienen lechuga Solo que una era ketchup Y mostaza Ketchup Eh Y mostaza Y el otro Me falta el pan Ay What Había un buen acá adentro No lo vi Buen Estaba distraído por la hamburguesa Estaba trabajando Y de hecho me equivoqué No era esto Maldita sea Era pan de hamburguesa Acá está Pancito de hamburguesa A ver O no No funciona así Y buen Viendo como tiro su pan al piso Lechuga y ketchup Maravilloso Pam Le falta el queso Puta madre Se me había olvidado Que era lechuga Queso y ketchup Puta madre Voy a tener que abrir otro paquete Y se la quedó igual Mira el hueón Barça Devuelvelo entonces compadre Lecho el queso Me voy a obligar a hacer otra Que hijo de perra Miren Tire la hueá a la puta Voy corriendo A ver si alcanzo a buscar el pan Sin que se queme ¿Dónde están? Acá Para allá Lo logro ¿no? Si lo logré Maravilloso Ya Lechuga Queso Y ketchup Ya Listo Gracias Me dice Maravilloso Concha tu madre Huele como una buena hamburguesa Adiós Me llevo las hueás Espérame Dos segundos Cabros Ya vengo Hola buenas Ah el juego no tiene pausa Llevo el cliente igual Pero hijo de perra ¿Qué quiere caballero? Una cerveza Y un hot dog Con mostaza Y ketchup Por favor Ok Creo que tengo así Me quedan Bien esas Eh Un hot dog Con ¿Qué me había dicho? Ah con ketchup Vimos taza Nomás La 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 Me gusta trabajar Aquí Pam y la cerveza Y estamos Ahí tiene caballero Gracias ¿Escuchaste del tipo que murió en el accidente de auto de ayer? Escuché que su esposa lo dejó por otro tipo Oh no El tipo que había venido ayer Qué pena Se murió La policía encontró alcohol Su sangre El weón me pidió cinco cervezas Y yo se las di No bebas Y manejes Supongo Cuídate Mierda weón No debí haberle dado las cervezas Pero es que aquí iba a saber yo que el weón se iba Iba a ir a manejar Trabaste Viene una tipar Un café por favor Debo estudiar toda la noche Está para que se lleve dos Ah le hago descuento Listo Ok Ay les puedo hablar de nuevo para saber que me pidieron Ya bacán Pensaba que no se podía Tapita Pam Eso fue rápido Muchas gracias ¿Has escuchado las extrañas historias acerca de este lugar? ¿Son ciertas? ¿Has visto esas cosas también? ¿Ver a quién? Eh No importa Debo irme Se está haciendo tarde Quédate al cambio Muchas gracias Bueno Todos me dicen que este lugar está Está Maldito Así que Debe ser por algo Ahí puedo hacer zoom con el clic derecho Tan 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 Hola A ti te conozco Una hamburguesa con queso y una cerveza Ya Ok Hamburguesa Tengo panda hamburguesa Queso y ketchup Una cerveza Ketchup y una cerveza Una cerveza fría, ahí tienes la cerveza Pam Ketchup Era ketchup nueva entonces Con queso, sin ketchup Bueno, era queso nomás, mierda, casi la cago Pam Pam, listo, gracias Aquí tienes Cuídate, adiós amigo Oye, hace rato no me penan, tengo miedo ¿En qué momento va a aparecerme una hueá en la cara? Ay, hueón, yo sabía, yo sabía Concha de tu madre, tengo que prender la luz Ay, ay, ay Concha de tu madre, ay, mierda Me ha salido algo Ay, concha de tu madre, pero Era el fantasma del hueón que se mató en el auto Parece, hueón Nah, re denso, ¿será que los espíritus son Mis propios clientes, hueón? ¿Será que en realidad el dueño mata a los clientes y me aparecen a mí? Hola ¿Quieres escuchar una broma acerca de pizza? No importa, es demasiado Es demasiado quesosa Me está huyando caer Está fomelada ya Dame un café Y un hot dog con ketchup Ok Su café y su hot dog con ketchup Listo Ahí el pan Ahí Su ketchup Listo Tapa Listo, hueón Gracias Aquí tienes Adiós Gracias por su chiste aburrido Igual fue buena onda, así que Oh, terminó mi turno Para la casita Día 3 Y aquí estamos Un nuevo día Las recetas son súper básicas Así que En realidad no hay mucho que aprender Lo que sí tengo que rellenar Las cosas acá Quizás voy a rellenar Antes para no tener que estar yendo acá A cada rato A ver Anda hamburguesa Podré dejar acá Si pareciera que sí Y se cae el piso Ahí Ya dejamos un par de pan de hamburguesa Una hamburguesa acá Listo Su quesito Puta madre El queso Bueno El queso salta para todos lados Así que Voy a Dejarlo ahí mejor Ahí Ya Y Pan de Pan de hot dog Tampoco tengo Ya Cayó la mierda La hueá Ya Ahora sí Hola Veo que todavía estás aquí Me dice Realmente te debe gustar este trabajo Espero que pague bien ¿Puedo pedirte una soda Y una hamburguesa con todo? Una hamburguesa con todo Supongo que es Una hamburguesa con Ketchup Mostaza Queso Lechuga Toda la mierda Ok Pam Listo Ahí está la hamburguesa Es el pan de hamburguesa Vamos a ver que se haga La hamburguesa Y tengo queso Tengo que Picar una lechuga ¿No? Ah no Aquí me quedo una Lechuga Queso Ketchup Mostaza Listo Y creo que era una cerveza No una soda Una bebida Vamos por la bebida Pam Muchas gracias No sé si soy Muy paranoica O visto muchas películas De terror Pero tengo la sensación De que alguien me ha estado siguiendo Hay mucha gente rara Por aquí Ten cuidado Gracias Oh Me están llamando Hola Te veo ¿Quién es? ¿Por qué estás llamándome? Duerme con los ojos abiertos Oh Dios mío No Un loco psicópata Hueón Hola Hola amigo Quiero dos Tazas de café Un hot dog Con lechuga Y mostaza Ya Cafecito Un hot dog Con lechuga Y mostaza Me había dicho Creo Vamos a picar Más lechuga Listo Baja el cuchillo Clavado en la pared Ni un puto sentido Ya le voy a pasar El café Que ya está listo Para seguir haciendo otro Creo que me falta Café Acá hay Ahí Lechuga y mostaza Entonces Mostaza ¿Qué pasó con mi ketchup? De nuevo desapareció ¿Será que de repente Lo tiro muy fuerte Y se buguea? ¿O será que el fantasma Me roba cosas? Listo ¿Sabías que las mariposas Beben sangre Si tienen la opción? Siempre las he encontrado Aterradoras Aquí tienes Gracias amigo Ya ¿Qué me va faltando? Creo que voy a necesitar Eventualmente Cosas mierda Otra vez Concha tu madre Ay 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 no 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 Ay concha tu madre Yo sabía Yo sabía Que iba a pasar Algo así Ay concha tu madre Ay 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 Qué susto Tan buenos así Me gustan Han sido Creativos Lleguen los clientes Que lleguen los clientes Que lleguen los clientes Va a llegar algún cliente ¿No? Ya me estoy poniendo Estoy poniendo nervioso Aquí viene un buen Este buen ya venido Cadete a veces Viene todos los días Se gasta el sueldo acá Hablar Dos hot dogs Con lechuga y mostaza Ya ok Dos hot dogs Necesito bien esas Entonces Ahí Ahí Necesito el ketchup O sea no para esto Pero quiero tenerlo a mano Ya que se me perdió Para allá Para allá Y aquí tengo el pan Listo Oh y justo se le metí Una lechuga Y la huella el tiro Y mostaza Este está listo Falta el otro Pancito ¿Dónde quedó la vienesa? Ahí está Lechuga Mostaza Aquí está Gracias Por cierto La policía encontró su cuerpo El tipo que trabajaba aquí Mi amigo Los reportes dicen Que fue apuñalado Más de 50 veces Su cuerpo Estaba en unos arbustos Cerca del parque No muy lejos de aquí Fue dejado ahí Para que se pudriera Con esta Lluvia Él no merecía Lo que le pasó Nadie lo merecería Quédate el cambio Y cuídate Me tenga que él El rarito Algo me dice Que él es el rarito Me faltan Caletas de cosas Pero no quiero Ir a buscarla Como que prefiero Quedarme aquí Por si pasa algo raro ¿A través tú? Oh, Dios mío También los ves, ¿cierto? ¿De qué estás hablando? Puedo ver el miedo En tu cara Deberías renunciar A este trabajo No lo vale Dame una cerveza Y tal vez tú también Deberías tomar una ¿De qué hablas? Gracias Y recuerda No estás solo en esto También los veo a veces Mantente Cuídate Mierda, pego Tengo Bocho peado Ya Necesito Pan de hamburguesa No tengo Ahí Ya Tengo miedo De lo que ¡Ay, concha tu madre! No sé qué salió, weón Creo que salió de ahí Algo, weón O de acá arriba Ay, la puta madre Ya Ok Tengo otro Chiste para ti ¿Por qué el hot dog Se casó con su esposa? Porque ella tenía Buenos panes Solo dame una cerveza Y una hamburguesa Con queso Chiste hueón Chiste hueón Es del viejo, weón Ya Necesito Hamburguesa Acá hay una Y aquí quería La cerveza Y una hamburguesa Con queso ¿Tengo queso? Sí Toma tu cerveza Viejo Toma Listo Quiere con queso Listo Muchas gracias Tengo miedo Ya no estoy a salvo En ningún lado, weón Ah, concha tu madre Otra vez Puta madre Ah Otra vez me va a salir algo Me dejar un regalo Abrir Ay, concha tu madre What? ¿Era una bomba, weón? No Pero ¿Cómo va a ser una bomba? What the fuck? Opa, opa Terminamos Kiosk Kiosk Y aquí todo estuvo muy muy bueno Los sustos estaban inesperados Y suficientes Me cagué la verdad El gameplay de armar los pedidos Estaba súper entretenido La verdad Me hubiera gustado ver que durara más O que tuviera otro modo de juego Porque hace rato no jugaba algo de este estilo Que me entretuviera tanto Más allá de esperar los screamers y el terror Así que pueden comentarme Qué les pareció a ustedes Si les gustó Si los asustó Igual que a mí Darle un like a este gameplay Para apoyarlo Muchas gracias a todos los que son Miembros del canal Recuerden que pueden unirse Y apoyar mensualmente Para que todo aquí Siga continuando De buena manera O lo bueno No sé qué decir Al respecto No sé hacer publicidad Así que muchas gracias A todos los que son Miembros del canal Espero que estén bien Y cuídense Malditos Bastardos Malditos Soy Peter Soy Peter Soy Peter Soy Peter Soy Peter Mr. Webmaster Web Ah